Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Óyeme, saludo, feliz cumpleaños al tío de Sudeli, Oreste, que nos ve allá en Atillo. Felicidades, Oreste. Que cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, Oreste. Y ya estamos listos para lanzar el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Y escúchame bien, Selectos y Clorox, limpieza que te hace la Navidad, te presenta los productos en que puedes confiar. Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón, es el productor favorito en tu casa, que elimina el 99.9 de bacterias, muchos virus y además limpia, desinfecta y desodoriza. Así es, Alex. Y lo más importante, es Hecho en Puerto Rico. Muy bien, bueno, tengo por vía Zoom, por ahí, Aiza y familia. Yo le voy, Aiza, está por ahí. Aiza, buenas noches, ¿cómo está usted? Todo bien, buenas noches. Aiza, preséntame ahí a tu familia. Tengo a mi hija, a Leiza, y a mi esposo, Michelle. Muy bien, ¿de qué pueblo son? De Corozal. De Corozal. Bueno, Aiza, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti hoy para ver si te lleva la compra de selecto? Está Tatín, está Adolfo, está Tamara, está Josian, está Sudeli, Stephanie, está Jaycee, Reimundí, Carlos, Feli. ¿Quién más? Tatín. Tatín. Ahí está Tatín. Dale, Tatín. Ah, Tatín. Sin presión, Tatín, pero vamos a hacerlo bien para que se lleve la compra. Viene, Tatín. Preparado, Tatín. Tres, dos, uno. Ahí viene, va bien, va bien, creo que. Va bien, Tatín. Creo que, creo que, que no. Gracias por haber participado. Nos vemos ahora y ahora nos vamos con la película, J.D. Eso así, Cine Telemundo, para que disfruten familia. Puerto Rico gana para el pueblo. Nos vemos, mi gente, los queremos mucho. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. Cuesta tu alegría y la sonrisa por la paz y haré.